Bueno gente, ¿cómo están? Les quería agradecer por esta mención que me han hecho con la gente de la revista de Cine Fantástico y Bizarro por tratar de, bueno, por dar una mano básicamente en la difusión del trabajo de todos los colegas, de todos los realizadores yo además de haber producido y dirigido algunas películas de cine de género he tratado siempre desde el inicio, desde la aparición de internet de dar una mano, no solamente difundir el trabajo que hacíamos nosotros sino el de otros colegas y amigos, toda la gente que está haciendo género hace muchísimos años siempre me pareció que era la mejor forma de poder hacer que el género crezca no solamente pensar de una forma ombliguista y mirar lo que uno está haciendo sino estar atento a lo que están haciendo los demás realizadores poder dar una mano, poder aunar fuerzas y hacer que el cine que estamos produciendo de manera bastante a veces precaria y con muchísimas dificultades llegue a donde tiene que llegar, que es al público y no solamente de nuestro país sino del exterior me parece que desde que arrancamos hace muchos años hasta este momento ha habido un crecimiento enorme en el cine de género me parece que mucho de esto tiene que ver con esta conexión que se ha dado de manera normal entre los realizadores de cine de género sobre todo y me parece que es la única forma en que el cine de género va a seguir creciendo y se va a ir nutriendo de experiencias ajenas de otros realizadores y bueno, me parece que es la única forma así que desde ya les agradezco muchísimo esta mención esta distinción que me hace la gente de la revista de cine Fantástico y Bizarro que está haciendo también un trabajo enorme de difusión y ahora felicitaciones por la edición ya impresa de la revista así que bueno, un saludo muy grande a todos y que viva el cine de género latinoamericano